Cuando empecemos y hablo yo, claro. Y aquí están, miren nada más, ¿quiénes están por acá? Tenemos primero a Cris Lata. Cris Mendoza, ¿cómo estás? Hola. Pues bien, quiero ver esta película, estoy muy emocionada porque es mi segunda vez, entonces ya estoy lista. Perfecto. Y el señor de la silla con rechinidos, el buen Odín Rocha, ¿cómo estamos? También te dan, ¿qué tal? Buenas, buenas. Prometo aceptar la silla. Exacto, exacto. Y también tenemos el buen Román Rangel. ¿Cómo estamos, Román? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Dan? Otra vez, un gusto. ¿Cuánto tiempo sin vernos, no? Híjole. Muchísimo. Cuento los minutos. Exactamente, los minutos para que termine esta transmisión. Y bueno, ¿qué vemos el día de hoy? Les agradecemos de entrada a todos los que nos están acompañando en el streaming. Y esto lo hicimos en alguna otra ocasión. Literalmente nos conjuntamos con un grupo de personas selectas. No crean que se junta cualquier pelagatos. Y nos ponemos a platicar acerca de alguna película. Lo hicimos con el caso de Dunkirk previamente, previo al estreno de la siguiente película de Nolan. Y seguramente nosotros somos los que salamos a Nolan para que no le fuera bien en taquilla. No fue el COVID, fuimos nosotros, desde luego. Y en esta ocasión vamos a ver la película subsecuente de Borat. Y a ver, pregunta primero y vámonos de reversa. ¿Todos vimos la película anterior? La primera entrega de Borat del 2014, creo, ¿no? Sí, pero ya no me acuerdo. Obviamente la vi en estos momentos, pero ya no me acuerdo también. Yo consumo todo lo de Sacha Baron Cohen, así que sí. Ok, entonces. Eso puede ir directo a un periódico de chismes. Exactamente, en el TV Notas del cine. Y bueno, ¿qué expectativas, viendo la película anterior, que también ya pasaron, híjole, entre 6 y 7 años, ¿qué expectativas tenían para esta secuela que muchos podremos catalogar como tardías? A ver, Cris, empezamos contigo. ¿Qué esperabas de esta secuela? Debórate. Y perdón, pasaron 14 años, pero bueno. 14, gracias por la corrección. Dios santo, estoy más viejo de lo que creía. Ok. ¿Qué expectativas? La verdad es que yo no tenía ninguna expectativa. Simplemente cuando escuché que estaba la película, sí esperaba algo políticamente incorrecto, que se burlara de los gringos y que no esperaba tanta reflexión, pero ya después hablaremos de eso. Pero sí esperaba algo políticamente incorrecto y divertido. Ok, Román, vamos contigo. ¿Alguna expectativa? Gracias por la corrección, porque yo ya creí que era menos tiempo y no, es mucho más. Mucho, mucho más, Dan. Pues digo, fue una sorpresa porque la filmó en secreto, que eso es creo que lo que nadie sabía. Y de hecho, viendo la película, hasta se ve que la filmó por ahí de junio. O sea, nada. No, la grabó febrero y marzo. De hecho, agarró el principio de la pandemia. No, pero hay una secuencia que sí es en uno de los rallies. Hay una secuencia que sí es uno de los rallies ahí en junio, porque hasta se ve la fecha en la película. Pero bueno, a mí me sorprende porque ves que justamente Sasha Baron Cohen salió en la película El juicio de los Chicago, de Chicago 7. Entonces yo dije, ah, pues, este güey está muy ocupado, haciéndola en papeles serios. Y pum, sale con esta de Borat, que creo que yo es un poquito... Lo vamos a ver en la película, pero también es una forma de no vayan a votar por Trump, ¿no? Y por eso la sacaron justamente durante la votación. Entonces no es ninguna coincidencia. Y sigue muy en línea también a su serie de Who is America, que es una genialidad. Entonces creo que, pues, fue agradable la sorpresa. Ok, y Odín, tú eres probablemente una de las figuras que está más identificada con el personaje de Borat y del juicio de los 7, que de hecho tú me la recomendaste. Y lo digo porque parece hasta secuela, hasta trae el mismo peinado en algunos momentos, ¿no? Nada más te puso el bigote y todo. ¿Expectativas sobre esta película? Chistes escatológicos, mucha tierra contra Trump y muchas escenas donde vamos a disfrutar ver a gringos siendo gringos estúpidos. Pues bueno, ese es el contexto que tenemos y nada más les voy a platicar rápidamente a los que nos están acompañando. Aquí vamos a estar nosotros. Oh, Dios mío, y esto ya está yo por duplicado. Déjenme quito. Ahí está, ya nada más. Entonces, lo que va a pasar ahorita básicamente es que ustedes, en la hermosa página que nos están viendo de Twitch, algo se va a posesionar de esta transmisión y nosotros vamos a seguir platicando. Vamos a aparecer en unos pequeños cuadritos que están por allá. Nada más este en el momento en el cual yo le dé aquí iniciar video grupal. Todos vamos a empezar a ver la película y estamos todos listos. Véngale. Pues bueno, esperemos que Alá nos bendiga y veamos qué pasa por acá. Entonces. Se está acoplando y se está sincronizando todo. De hecho, lo estamos viendo aquí. Y, oh, sí, está advirtiendo que esto, este título está dirigido para un público adulto. Le damos a empezar a ver y toma un bocadillo. Muy bien, muy bien. Apaguen las luces. ¿Estamos todos ya cómodos? Sí. Coge algo para picar. Exactamente. Y bueno, yo aquí. Siempre quisiera que alguien dijera eso. En público. Tenemos este, un sello de producción en un 2x4. Bien, bien. Híjole, ya me tengo que ir. ¡Ah! ¿A dónde te tienes que ir? Se dice que no puedo verla. Ah. Mira una vaquita. Oye, yo no entiendo. A ver. Ah, ya. ¿No entiendes polaco? Digo, ¿ruso o qué? ¿Qué idioma es? No, no, no. Es que, perdón, es que no me deja verlo porque me sacó. Ah, caray. La sesión. Perdón, esa es mi perra. Y lo dices tan tranquila. Esa es mi perra. Mira. Eso fue natural eso. Ay, perdón, perdón. Pero ya vieron, ahí tenemos precisamente el rejuicio de los siete, entonces se lo metieron a la cárcel. Ahorramos en vestuario. Déjenme subirle el volumen. Para que no nos escuches. Exacto. Eso es como de la YMCA. Ay, esa es buena idea, ¿no? No, no para el güey que está amarrado, pero... Pero no se trata de estar amarrado. Depende de quién le preguntes, ¿verdad? Se trata de buscar a quién amarrar. Ah, mira, parece oficina de gobierno de... Es como cuando va uno a pedir fondos para hacer una película. Ah, ¿dónde he escuchado eso antes? Oye, hay que tomar esa idea para el capítulo del Killer Sofa, Adán. ¿Tener un sillón así o tener este...? O peinarse así. No, tener el sillón así porque ya viste cómo está el sillón. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Miren nomás, qué peinado tan espectacular. Ustedes si vivían en Estados Unidos, ¿votarían por Trump o por Biden? Híjole, la verdad la tienen muy complicada a los pobres gringos, la neta. Bueno, aquí no la tuvimos fácil tampoco, ¿eh? Bueno, sí, mejor no hablo, ¿verdad? No, pero bueno, es que depende del sector, pero... Bueno, son de las cosas que uno dice. Entre los dos grandes males, pues Biden es el menor, es el menos feo. Y literalmente muchas personas van a votar por él por eso. Pero así como que tú digas, es con convicción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estrella porno. ¡Ja, ja, ja, ja! Gran profesión. Ya entendí, Roman Oigan, ese actor falleció, ¿verdad? El que la hacía de Asamad Por eso ya no sale Es buena pregunta, no sé A ver, vamos a buscar Voy a buscar eso en el IMDB en este momento Sí, es que me acuerdo que creo que sí vi La nota que había fallecido Ojalá no me equivoque Ah, no, sigue vivo Ya lo andaba matando Eres malo O sea, primero lo quieren hacer si Johnny Tú lo estás matando en la realidad Es que yo pensé que esa era la justificación Para que no saliera, porque era de lo mejor De la primera película Oye, está de pelos este caso Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein Parece que vive en Naucalpa ¿Esta película se pudo haber hecho en México? Seguramente Ah, esa película de Melania Es lo máximo Oye, veo un factor en común en esta Y la de Billy Ted salvan al mundo Eso de la siguiente generación Conocemos a las hijas de los personajes principales Después de tanto tiempo Pero aquí la hija de Deborah Tiene mucho más peso en la historia Qué buena actriz es Que no es una rubia Sí Está actuando de morena Imagínate Ese rango actoral está Bendigo Pero va a ser tipo En los diarios de la princesa Así dice que muy feita Y luego la van a A poner guapa Es el momento en el cual Se sueltan el cabello Y se quitan los lentes Cristina Ese era tu cue Pero tenías que tener el cabello amarrado Puedo hacer esta parte yo Si quieren A ver Si es cierto Dean Tú podrías hacer esta conversación Ahí miren Wow Ay compadre Como que ya lo veo con otros ojos Voltea para otro lado Esto es el invierno No había dado cuenta Que uno tiene una Como sudadera de Pablo Escobar Exacto Ok ¿Cómo se transportará directamente En avión? Seguramente es lo más fácil ¿No? Gracias Y ahí vieron Uno de los títulos De Borat Se dio cuenta que hay Creo que tres títulos ¿No? Que salen en la película ¿Títulos? Sí Es que ahorita el título Fue porque le va a traer el changuito Ajá Sí Ah ya he entendido Sí, sí, sí Como capítulos Ajá Y luego va a haber Bueno Nos esperamos Pero luego va a haber otro título No, no, no Spoil Pues no es un spoiler No sabe lo que estamos hablando Odín Pero ya vieron Qué bonito Todo Rara vez lo sé Rara vez lo sé Román no te preocupes Rara vez lo sé Es que va a tener sentido En un momento Como todo Ah, eso está increíble Es que esa es una de las broncas Que tiene esta película Porque queramos o no Se volvió una figura reconocida Entonces este ¿Cómo puede ser incógnito? Ah, ahí está la respuesta Exacto Con una bolsa de papel En la cabeza It's not me It's not me It's not me Ay, cabrón Ay, cabrón Modelo veraní Eso nos dice que las personas Que lo están persiguiendo Vieron la película Siendo niños Sí Oye, ¿te disfrazas De ti mismo? ¿Cuánto se habrá gastado Allí en disfraces? Ah, una lana Calculador Te da cuenta Que Sacha Baron Cohen Tiene que actuar Como Borat Y a la vez Borat está en incógnito Entonces tiene que ser Varios niveles Debería estar viendo Esta película No sé De hecho De hecho También curiosamente No sé por qué Se me figuró Por un segundo Como Adam Sandler No sé por qué Pues deberían hacer Una película Juntos, ¿no? Sí lo veo Adam Sandler Y Sacha Baron Cohen Hay una cosa Que tiene Sacha Baron Cohen Que curiosamente Yo creo que Va en su detrimento Ya conforme veamos Esta película Pero hay una cosa Que no se le puede negar Y es en Borat En Borat 2 O en todas las películas Que ha hecho Es que Es que Él siempre Él siempre se compromete Con el papel Pero cañoncísimo O sea Todo esto que está grabando Sin salirse de personaje Está cañón Pero pues eso Este Como es comedia O este Como comentar Pues lo menosprecia A la academia Seguramente Pues ya está Haciendo campaña Para Para Mariaba ¿Cómo se llama la actriz? Mariaba Caloba Creo Para que ya la nominen Por mejor actriz Mujer africana Grande Dejó Dejó la pantalla Proyectada Que si se acuerdan En la anterior Borat Se casó con Lunuen Esta mujer Exuberante negra Que salió en la Anterior película No si se acuerdan No Yo no me acuerdo Era una prosti Que traía una fiesta Y después se enamoran Y al final Según se casan Pero aquí Ni la Ni la mencionan Es que Se fue con el vecino Un matrimonio fallido No estuvo en la cárcel Recuerden Llegó el chango Ni la Ni la Ni la Ni la Les Chango Ni la eslovaco eslovenio y whatever o es un idioma real saben es una excelente pregunta según yo a ver ahorita te digo porque alguien lo escribió y seguro precisamente aquí está la nota que dice que idioma hablan este en borat porque lo están encerrando de nuevo no a mí a mí cuando lo que me choquea es la actitud tan casual que tiene la gente que está participando no sé quién va a decir aunque déjame en cierre esta niña no se supone que está en kazajistán o sea en kazajistán llamémoslo de esa manera pero muchas personas están han reportado que este es hebreo está hablando hebreo no pero también tienen unas palabras como de polaco ahí pero es que no pero este efectivamente no manches haber dato de trivia una de las razones por la cual la primera película de borat fue un hitazo en israel es porque el personaje habla hebreo tal cual entonces si eres judío que estudia la torá pues éste le debes de entender amo amo esa parte de los de los taxes el intercambio de taxes están chateando pero con mando una imagen a verga digo sí exacto qué tal perdón han ser montarrey tu comentario fue este clasista y discriminador pero adecuado entonces fue lo que necesita que fuera pero fíjate como el señor o sea no no reacciona nada de las cosas raras que están pasando no ha de ser para lo mejor de cosas peores no exacto estaba otra persona y con una cámara escondida que dientes es que es lo que iba a preguntar es o sea que tan fácil es decir esta persona si es actor o esta persona no es actor es que ese es el punto hay una cosa y cristina igual cuando llegamos a la secuencia de la donde van a el templo hebreo se me acaba de ir a la sinagoga tú le diste acerca de esa escena de esa escena bueno básicamente de esa escena y también de de las de las debutantes pues obviamente la de los conciertos y de bueno los comentamos conforme vayamos llegando a esas escenas pero es que sí sí es interesante porque sí que tanto es el seguimiento efectivamente como tú bien preguntas román de que alguien que me está acompañando y pues es este tipo reality show no saben que están grabando como un documental exactamente o algo así o sea si saben si hay alguien ahí con nunca una cámara pero el tipo de documental porque también es otra cuestión o sea escultura popular y nosotros lo podemos conocer pero no todos saben este qué tipo de documentales claro exacto si están viendo esto recuerden que la película ustedes pueden seleccionar tanto los subtítulos como el audio y hay un audio que trae la descripción donde se encuentran la información que yo estoy escuchando este y la mira extrañado me suplicándole a su papá con todas las inscripciones de la escena podemos ver en el twitter exactamente donde está lo de subtítulos ahí tienes la opción de audio y vídeo y está en la primera vez que a mí english con descripción de audio y ahí está el segundo título no román obsequiar hija a mikhail pens mikhail pensé mikhail pensé quien interpreta un mejor papá este eugenio derbez o borat difícil la verdad es que no sé si he visto a eugenio derbez más que no se entregan de no se aceptan devoluciones esto podría ser esto no se podría no se podría catalogar esto como no se aceptan devoluciones pero este casajista no creo que más bien como en la familia peluche pero la verdad es que nunca había la familia peluche o sea ahí como la gente no reacciona ante el pedido me explico porque me está hablando en español lo pusiste en español el audio en algún momento pero no sé hasta ahorita me lo no sé por qué podríamos hacer eso es que alguien la ve en francés alguien en español en hebreo está muy tiempo en español cómo habla borat soy borat así habla en español a ver les voy a decir cómo habla qué bueno que lo saben gringos qué bueno mcdonald trump es que debe estar en la frontera una un poco con jotas pero habla bastante o sea casi sin acento esto qué es si tuviera un gitano en una cadena podría matarlo o sea por eso les digo o sea esas reacciones a él de matas a 20 gitanos o sea es porque ellos saben que está viendo algo absurdo ¿no? sí o porque son no sé son así ellos han pensado en eso será serio o es nomás una película es una película pero está hecha para esta película ah mira qué buen padre le preparó su cuarto oye por lo menos conservó el peluche del changuito que ya que se comió ah se comió el otro al chango se lo comió al chango se la comió la niña es por mí Daniel en el camino órale no le pico le pico le pico le pico le pico le pico no es no oro no 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 yo no ya no no quién demonios es tú no lo ubicas estoy Cris no la eres una perrita tiene 89 mil seguidores ya estamos viendo por qué ella es asesora de modas, de estilo de vida de qué es Chris, tú que eres les va a gustar su Instagram poca, muy poca ropa ahorita les pongo en el chat su Instagram de hecho ya la vi Dios santo se ve la megaoperación perfectivamente oye pero seguro no es estrella porno algo así puede ser su siguiente paso profesional ¿sabes a quién se parece? ¿se parece a esta que era estrella porno que se casó con un viejito? ¿cómo se llamaba? ¿que se murió? Stormy no, esta este es que creo que dijiste algo que se aplica en muchas ocasiones es Anna Nicole Smith ay, 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 ay oh, ya John Chevrolet hot seat from this Nazi pero fíjate que ahí sí ya parece más ay Dios ella tiene un look más este americanizado precisamente el señor Don Borat ese es este Carlos Trejo sí para una familia racista ay, sí se nota que se está aguantando la risa este cuate atractivo carnal ay, señora Rías pero le cayó bien se puso sí se puso el cubre vestido ¿qué tal? eso me ha dado muchas ideas para la para la vestimenta de la semana oye es un impermeable sí es el sí claro lo que sea no 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 tiene cabeza Creo que Chris Ana muteada Que la veo moviendo la boca Pero no, no la escucho Estaba ladrando Estaba ladrando tu perra Es que mi perra estaba ladrando ¿Se podrá conseguir ese libro? Para tenerlo El manual de cómo Tener una hija Uy, están en Texas con razón Para eso son las correas ¿Te acuerdas del episodio de Modern Family? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Que van a Disney y que traen a Lily con correa? Ya, ya, ya ¿En cuál película o cuál? En Modern Family Ah, no recuerdo No, no vi esa parte Yo he visto Personas con sus hijos y correas Aquí mismo en la colonia Entonces Sí, sí, seguro Ah, esa parte está muy llegada Pero por ejemplo Por ejemplo, ahí por el contexto En Onda Tejana Este, que si seas fanático de Del amado líder Pues ahí sí pasa como algo normal Los judíos no nos reemplazará O sea, que la señora no tiene pedo Por poner eso Es que es Texas Están en Texas En Texas son capaces de todo No, tampoco no Bueno, sí No son de ahí los duques de Hazard, ¿verdad? Eh ¿Dónde es Hazard? No sé dónde está Hazard de esquina con Con Liverpool Con la basura Oh, no Se metió algo que no debía Texas es muy liberal Por lo cual si va a un centro De atención femenina No debería tener problema, ¿verdad? Híjole ¿Cuál sería su equivalente aquí? Como si fuera eso en Guanajuato Ándale, en Querétaro, Guanajuato ¿Sí, Román, en Querétaro? Uy, aquí somos bien persinados A ver No creo que No creo que Están en la nación Están muy cerca de Monterrey No creo que o sea, te vale madre ese caso de abuso familiar pero hay que salvar a la criaturita claro, porque no llaman las autoridades en ese mismo momento, ¿no? en el dumpster hijo de tu madre, ya no diré nada lo peor del caso es que esto creo que sí me ha pasado digo, no que me ha pasado que yo esté ahí con mi hija en un baño público pero sí que escuchas cosas raras y no sabes si hacer algo en un baño eso me recuerda al gag en Austin Powers donde él estaba, que estaba yendo al baño y un asesino viene por atrás y está así peleando con el número dos, ¿no? y está buenísimo hace mucho que no veo Austin Powers yo también no no la música la música podría tener su reality en Netflix, ¿no? así como The Tiger King ándale sí, no sí, no hija hija ese baile sería su equivalente a una fiesta de 15 años de 15 años y eso es lo que me puso me puse a reflexionar un chingo con toda esta parte ahorita hablamos de eso ahora vamos a presentar a los debutantes la señora Mamie Henderson la hija de Mr. Bill Henderson y Laura Schofield todas estas personas son voluntarios a los que sí les pagaron para ir al baile no son actores pero sí es gente de la comunidad que sabe que, o sea, sabían que estaban haciendo un documental pero no sabían nada o sea, no relacionaban a Borat ni sabían que era Borat y eso tiene mucho futuro debí haber estudiado eso cuando me puse la bola ¿es suficiente para hacer pequeños braggos sobre las pequeñas misas? tal vez y sabes lo que debemos hacer muy, digamos muy gracioso ¿Era es tu hija? sí eso es lo que nos amamos en la ciudad las chicas sí sí es divertido y las chicas con cara de esa niña no estaba actuando pero qué tal el estilo para decirlo me sentí como en 1963 uy darling o ayer en Querétaro eso ya es personal, eh Román ya es carrera regional Guanajuato digámoslo como nombre genérico ¿qué tal bailes típicos? ¿qué tal bailes típicos? cámara y ahí parece que todos se van a divertir mira estaban a punto de bailar thriller pero parece batucada, ¿no? más bien así de empieza chido empieza chido ¿cómo no? pero por ejemplo se va a poner escatológicamente asqueroso ¿verdad? si te dijera que ese es un baile judío al principio pues la música como que sí da el cañón a la madre esto ya vale madre dice ese güey sí señor aplauda casi así ¡Suscríbete! La música Bueno, técnicamente esto es como de cuento de hadas, ¿no? O sea, la cenicienta que dormía en el hogar y que empaja en el piso, pues ¿Subió de nivel? Sí, sí A la paja A la paja en la caja ¡Ah, me salió el bebé! ¡Ah, me salió el bebé! Sí, grabber Uy, no, republicanos Seguimos en el sur Ajá, hijabela ¡Sálame, I had an idea! ¡Sarriando! ¡El estrés perfecto! Dice que salió, o sea, estuvo disfrazado de Donald Trump como 10 horas en el baño esperando el momento perfecto para salir Y ya vi, o sea, y sí lo publicaron en tweets y todo, pero nadie supo que era voraz ¿Sí lo confundieron? No, o sea, no lo confundieron con Trump, pero Ok Pero me refiero a que sí estuvo en ese lugar Oh, ya, ya, ya Es que aquí está la cuestión Si ves ese tipo de escenas en un congreso con tanta gente, pues ¿qué haces? ¿15 casos de coronavirus que han sido infectados en los Estados Unidos? 15 casos ¿15? Ajá Esto sí era en febrero, ¿no? Marzo Sí O sea, todo eso sí pasó Y nadie supo que era voraz O sea, lo publicaron en redes, pero como un señor se metió Ajá Disfrazado de Trump Pero esto es lo más peligroso Empieza precisamente a decir cuatro años más Y la gente que, sí tienes personas que están diciéndolo con la convicción No importa que un maniático disfrazado lo haya hecho, dicho No importa que un maniático disfrazado lo haya hecho ¿Esto volverá a poner de moda los, este, faxes? ¿Faxes? Ay, el señor ya sabe, o sea El señor Don Pax ya sabe Pero, por ejemplo, te imaginas tú trabajando en correos telégrafos Por poner tal vez un símil Y llega la persona, porque sí hay que te piden que seas el escribano, ¿no? Para mandar alguna carta Pues sería como su equivalente, ¿no? Sí Y ya si va de repente tanto tiempo, pues ya es hasta tocuate Así de Claro Esto es buenísimo Va de retro ese tenés Otro fax Entrega de obsequios sexy a Rudy Giuliani No, no, no ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Chale Esto es Nip-Toc O sea, ¿cuántos años tiene ella ahí? 15 años, ¿no? Se supone que 15 Y claro, con el consentimiento del padre sí, que le operen todo a huevo ¿Qué? 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 Preguntas incómodas Viendo esto, Cris, ¿no crees que todos los hombres somos iguales? Ay, amigo ¿Ni que fuéramos coreanos? No, porque Borat es hombre Hizo esa película Bueno, pero conociendo a los hombres Papas Implantes de papas Repay Venos mal No venía preparado, pero Pura reanudar, güey Espíritu ¿Pues? ¿Puedo? 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 ay mi vida y en ese momento Borat se dio cuenta de que en realidad si quería a su hija ah no manches es un chorro de dinero buen timing esto es buenísimo no ah 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 bueno es una pesa rusa para que haga ejercicio o sea ah 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 lo peor de caso es que aquí volvemos al punto de que que tipo de personas han llegado con ella también como para que no corra automáticamente a denunciar esto como se decía antes ah 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 Se está guardando el cabello, ¿verdad? En el bolsillo ¿Cómo se le ocurren tantas tonterías? Es que esa parte no la entiendo Me sorprende, me maravilla Con todas sus series de televisión que ha hecho Tiene una experiencia amplia en ¿Cómo decías, Román, que se llama la más reciente Que estuvo haciendo? La que salió creo que el año pasado Who is America ¿Dónde la pasaban esa? Es en México, nunca supe En Estados Unidos la pasaban en Showtime Y pues yo la vi en Torrento Pero no sé si la Si la sacaron aquí en alguna plataforma Oh, ya Ah, vean esa parte Interesante Hay documentales Es la vagina dentata Hay documentales acerca de esto Entonces, ojo, esto pasa en la vida real Se comió a sí misma ¡Ay, se quedó ahí! Hay que hacer una playera con eso Tu vagina no muerte Voy a hacer ruido de churros Y palomitas Eso es Product Placement Exactamente, muy bien Lo celebraré dejando comentarios en el chat de Twitch Con los bonitos avatares personalizados Excelente Pues a esta actriz A la chica También ya la Leí que la estaban considerando hasta para el Oscar ¿No? O fue un choro que me creí Por inocente Es lo que tú comentabas, ¿no, Román? Hace rato Sí, lo dijo en una entrevista Sasha Baron Cohen Que casi casi si no la nominaban Esos premios no valían No valían nada Pero pues De hecho no valen nada Ni creo que se vayan a hacer Pero bueno Pues le sirve para promocionar No hacer la campaña Tenemos público en el chat Sí, saludos Envlog 1023 ¿Cómo estamos? Sí Bienvenido a la charla Y al Pásale a la película Póngase cómodo ¿Cómoodo o cómoda? Déjanos el comentario para saber Excelente Cómodo Bien, gracias por el comentario Perdón, es que ya sabes Tenemos que Cómodo como el dragón Exacto No Pero por ejemplo Aquí el proceso de transformación que tiene Ella es fascinante Porque ahorita tú si la comparas Con la estereotípica Adolescente estadounidense No tienes tanta diferencia En realidad Es una rueda ¿Verdad? Yo no creo ¿Por qué no, Cris? Desarrolla Porque ella es muy inocente Yo creo que las adolescentes Actualmente ya no son inocentes Ah, no, yo me refería Al aspecto físico Ah, bueno Pues de cierto De cierto Este Estereotipo Sí Hay muchas que no se maquillan tanto Pero otras Híjole Las de Instagram Sí Las que quieran estar en concursos De esos De moda De baile De cuties Ah, hay otra película prohibida Eh, no, fíjate No puedo ver tu emote The surplus ¿Qué es? No me bailaron No Chale, no se quiere venir a bailar aquí La tierra plana Así es cierto La calle en esa ¿No les recuerda A los reality shows Que había hace como 10 años Sí, claro De chicas sureñas O de estas como gitanos No sé Espérame Eso suena A una búsqueda de Borat Cuando estaba comprando el celular Chicas sureñas Con este Ah, sí Con gitanos Perdón, Cris Ibas a decir todo algo Con gitanos altos Pues en The Real Life ¿No? Con Caris Hilton Finalmente está explotando La exageración De los estereotipos Del gringo Babas, ¿no? Claro Exacto Que creo que son más De los que pensamos Pues bueno Ya ves que terraplanistas Este Bueno ¿Y para qué vamos tan lejos? Aquí también no nos quedamos atrás Sí, no Sí, claro ¿Qué película tendríamos que ver Para saber eso? No sé Ah, vaya Qué bueno Exactamente Iba a preguntar eso Un momento Se dio cuenta que los hombres mienten Mi vida No, eso no pasa nunca Bienvenidos a The Real World Veamos qué nos dice Nuestro libro de instrucciones Oh my god Lo va a hacer No, no Lo va a hacer Esa mano No, no Lo va a comer Aquí es donde podemos poner La música de tiburón No Bueno Música celestial Su carita Es increíble Este es el momento De descubrimiento Y el momento De el personaje Tiene un arco De auto Redención De revelación ¿No? Así de Se le apreció El gurú O el profeta No me acuerdo Cómo se le dice Pero fíjate que esto Está muy chido Porque si le dan Foro Para que hable A mi vida O sea Si son bastante receptivas A ese grupo De apoyo femenino Sí La neta ¿Y saben que los están grabando? Claro Un momento ¿Qué tal? Ya se volvió experta Ah cabrón Oye Muy experta Bueno No sé Por eso te digo O sea En dos segundos Cabrón Ok Sería el equivalente moderno A quemar los brasieres Que eso nunca pasó En la vida real Pero son de esas Leyendas urbanas ¿No? No Claro que sí No ¿Qué pasó? No No hay registro Fueron exageraciones ¿Qué sigue? ¿Que me digas que el mundo es redondo? No Es redondo No Está indignado ¿Tan indignado como señora republicana en congreso? Creo que sí 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 Su suéter Sí Oye Está mal que diga que me gusta ese suéter y quiero uno así La verdad Parece profesor de filosofía ¿no? O algo así por el estilo ¿no? Uno de los noventas Sí I did not Start Why not ¿Qué dice bro? Dios santo no ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te escapaste? ¿Cómo te escapaste? ¿No es una mujer que se escondía con el monstruo? ¡Fuera de mierda! ¿Ves Odín? ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuántas historias fans? Es muy bien engañado No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo peor del caso es que no es gracioso porque es verdad. Bueno, sí, es un judío como cualquier otro. Cuando se quitan su piel y quedan como los verdaderos lagartos. No, no, no. Ah, esa señora me encantó. Ah, sus uñas. Ah, esa señora los quiere demandar, ¿no? Los demandó, sí. ¿A poco? Por el... Porque no le dijeron que era comedia y, o sea, que era burla. Falleció, y de hecho la señora falleció hace relativamente poco. Entonces, pero la cuestión es, ya dato de trivia, sí tuvieron que pasar unos momentos en los cuales, tal cual, en plena grabación de las escenas, le explicaban a la señora que esto es una película, esto es precisamente una onda anti-holocausto. O sea, no, no crea que es este... Y que era irónico. Exacto. Entonces, ella aceptó, pero que no, o sea, que ya después cuando se dio cuenta que iba a ser burla, es que, bueno, cuando lo vieron que era una burla. Que yo no creo que es una burla, yo creo que sí es una sátira. Y aparte, ella sale súper bien parada, o sea, es en el sentido de, es muy respetuoso de ella. Y ella de él. Ajá. Ajá. Y la otra señora, coño, nomás venía a rezar un rato. Así de bueno, a ver a qué hora. Ajá. Pequeña señora hippie. Pues sí, sí le tocó eso de primera mano, al parecer. También, ¿no? Ajá. Y aquí es donde ya estamos en la pandemia. ¿Aquí es que estamos en mayo o abril? No, debemos estar en mayo, yo creo. Ajá. ¿Dónde está en el mañana? ¡Hasta que se más! Y es un asesino serial. Casi. casi es un sureño estadounidense no está medio camino sí este momento es trato gracias por los churros las demócratas que eso sale precisamente de una novela que al menos hemos visto la película si no la novela de este miedo y repulsión en Las Vegas precisamente la droga que se meten Johnny Depp y bueno la que se meten ahí surge precisamente por el juego de adrenalina pero cuando estuvo haciendo el escritor el juego de investigaciones de huellos esto es imposible de existir o sea es completamente ficticio y de ahí alguien lo agarró para justificar el como se llama lo del pizza gate si le sacan este las drogas ahora que leerlo y estos señores sabían qué pedo o sea qué onda con el dildo ya no había ropa limpia un momento un momento y aparte esas madres son caras leí en internet ¿fleshlight? sí como que es esos objetos no estarían mal durante la pandemia ¿no? sería interesante saber porque seguramente se vendieron más de lo habitual bueno claro los juguetes sexuales aumentaron la venta de juguetes sexuales aumentaron en aumentó en un gran porcentaje y se supone que en esta secuencia este sí o sea sí sabían que era se estaba grabando que era documental pero permaneció en personaje cinco o seis días que son los días que pasó con ellos completamente este bórate órale o sea ahí sí es donde dices ah caray o sea ¿cuál de Daniel Day-Lewis? este güey sí es la meta exactamente o sea este actor de método no manches esto es otro nivel ajá aunque también yo creo que lo motivaba el hecho de que si salía de personaje igual le daban un plomazo ¿no? jajaja 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 ¡Gracias! Que te digan ellos que es una teoría de conspiración Después de que te explicaron teorías de conspiración ¡Ay! ¡Cuánón! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una pregunta, Cristina ¿Y cuando las mujeres dejan de ser adolescentes ¿Les siguen gustando las cebollas? Yo creo que pasamos a los ajos, tú ¿Por los vampiros? Pues yo creo Y por las propiedades anti-envejecimiento Madre, esto sí está de miedo ¡Ay, güey! También estuvo ahí De hecho, dato de trivia Y aquí sí se alcanza a notar Un montón de escenas Este, Sasha Baron Cohen Sí estaba con un chaleco anti-balas Literalmente por miedo a que le dieran un plomazo ¡Wow! Pues es que mira dónde anda, no manches Pues sí vieron la entrevista que tuvo, creo que con No sé si fue Colbert o Jimmy Kimmel Donde muestra una escena que no aparece en la película de esto O sea, cuando acaba ¿Se lo querían madrar? O sea, se tuvo que encerrar en el trailer Y le dijo al chofer Arranca, arranca Porque ya estaban golpeando el trailer En una ambulancia, ¿no? Se los llevaron Sí ¿Por qué les dijo? ¿Por qué se lo querían tronar? Pues vas a ver Ah, es con esta escena Bien O sea, toda esta parte Me encantan sus mejores amigos Que no tienen ni idea de quién es él Y está chido porque los humanizas O sea, ves que no son malos tipos O sea Lo apoyan Digo, ya luego se van a haber sentido Bien usados y humillados ¿Verdad? Es que según yo Aquí lo reconocen unos Había unos que estaban protestando De los de Black Lives Matter Y que creo que no se ven aquí Pero lo reconocen Y ya cuando los otros se dan cuenta Que es Sacha Baron Cohen Pues ya como que se dan cuenta Que se está burlando Y ahí es donde empiezan ya Los problemas Híjole ¡Híjole! ¡Híja! ¡Híjole! ese no firmó el acuerdo de confidencialismo ahora están cantando eso es lo que da miedo porque está muy cagado sí, pero tú cantarías así en voz al público y todo sin el contexto ¿quiénes son? ¡dijo! ¡no! hay que reconocer que es pegajosa la canción tan medieval ¡no! 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 ¡sus amigos! muchachos me voy a preparar algo de comer vaya vaya no se preocupe si quieres pon una cena en el micro y que ya platique con nosotros y ahorita se viene otro de los momentos más polémicos de la historia del cine ¿Qué? 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 Identidad secreta número 4 No Bueno, aquí comemos ensalada de tejelagarto, chapulines. Por un momento creí que estaba orinando el güey que salió a irte. Yo también. Un momento, coronavirus. No, 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 no. Y aquí también estamos haciendo prueba de sonido. Gracias. Esas escenas son las que yo no entiendo, las que vienen, o sea, ¿qué pedo con este güey? Él sabía que todo era, o sea, desde luego que no, no, no hay problema y, ¿eh? O sea, ahí, ¿cómo se llevó la cámara? Ese es el punto que yo no entiendo. No, ya había una cámara puesta en la habitación. Ah, ok. Esa es la parte que no entendía. Sí, no, aquí ya tenían este preparado. Dos cámaras, entonces. Ahí se ve un tripié, vean, al fondo. Y la bronca es esa. Esa. Juliani, ¿se metió en problemas por esto? Están en eso precisamente en este momento, porque él está, la cuestión que están alegando es que no hay bronca, o sea, yo solo me estaba fajando y tú sabes que con la magia de la edición te pueden hacer creer cualquier cosa, ¿no? Lo cual, en cierta manera, sí es cierto. Y así es, es la versión que están manejando ahorita oficialmente. Ah, ¿se ha dicho algo más, este, Cristina y Román? Yo solo he visto declaraciones de Juliani, que ya la verdad siento que es como un viejito loco, que está diciendo que esto fue como mandado por Biden y sus compinches para hacerlo ver mal. O sea, cuando, pues, no sé qué tendría que ver Biden cuando sucedió esta entrevista, porque, de hecho, él no estaba diciendo nada de Biden durante estos momentos, entonces no sé qué tiene que ver, pero, ah, yo digo que ya Juliani ya se volvió loco y no tiene defensa tampoco, porque, pues, aquí lo más, digo, hablan mucho de la mano, ¿no? Según se está masturbando y según él, me estoy fajando, es normal, ¿no? Cualquiera se acuesta en una cama con una chica y se faja así, ¿no? Acustado. Pero el güey está coqueteando con ella desde el inicio. Ah, sí, cañón. Entonces ahí se nota que, digo, yo no sé cómo puede defenderse, digo, ahí está. Pero, pues, digo, a lo mejor pueden ellos hasta mostrar la escena sin edición, a ver qué tal, para que no aleguen que lo editaron, ¿no? Así. No, 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 no. Un momento. Un momento. Crear virus. El paciente cero. vean el cameo maravilloso por ahí como infectó a la persona más linda de todo el mundo a Tom Hanks amé eso, lo amé con pasión un momento muy bueno, muy bueno cámara lenta, vidrios, bien estos planes no los tienen ni en Norcorea si ningún ocurrido Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 para incentivar el voto femenino en particular. Por eso la película se centra en todos los abusos misóginos y en el patriarcado en general, pero en particular impersonado, ¿cómo se dice eso? Impersonado. En Donald Trump, en sus amigos, en todos los que lo tienen cerca, bueno, más bien todo su comportamiento misógino desde con la esposa, y que ella lo permite y está muy cómoda ahí, pero es planeado, no fue accidental. O sea, supongo que esto lo vieron, a lo mejor lo tenían ya planeado desde antes hacer una secuela, vieron una oportunidad con lo de la pandemia y era, bueno, hasta lo que leí es una, pues sí es una, digamos, no es propaganda política, pero sí es una concientización al voto femenino, aunque también es propaganda política anti-Trump. Entonces eso me parece inteligente, aunque yo también me cuestiono si realmente las mujeres tan conservadoras, tan de derecha, rednecks, disculpen la expresión, cambiarían algo al ver una película como esta. Y yo creo que a propósito están estos estereotipos, y no nada más los estereotipos, sino también los personajes reales, como la Convención de Mujeres Conservadoras, pues para que se sientan identificadas, ¿no? Por eso tal vez la exageración y ponen a una influencer y este maquillaje que es inspiracional, ¿no? Que aunque muchos estadounidenses no se maquillan realmente, no es como el consumo, la línea de cosméticos no se vende tanto como en América Latina, por ejemplo, o en los cosméticos de Estados Unidos, no, la verdad es que no. Aún así, en Instagram y en YouTube, vemos un montón de mujeres de Estados Unidos con estos maquillajes hiper exagerados para fotografías, pero que andan así por la calle, ¿no? Las pestañas justizas, el contouring, el rubor así, no sé, los labios súper exagerados, y bueno, pues sin hablar de la cirugía plástica, etc. Entonces, yo siento que se utilizó a estos aliados, a estas aliadas, para hablarles a ellas, aunque no sé si va a llegar el mensaje a las personas a las que le está hablando. Porque si le está hablando a las personas anti-Trump, esas personas no necesitan esta llama, o este incentivo, o este empujoncito para ir a votar contra él. La neta es que no. A lo mejor los tibios, pues sí, pero siento que él sí le estaba hablando a la mujer conservadora. Y que no sé si la mujer conservadora va a ver, ¿verdad? No, yo ahí diferiría un poco, y digo, me agradezco precisamente como para que, digo, no me agradezco que yo difiera, sino que tengamos puntos un poco encontrados, porque sabe el público al que va, o sea, no lo va a ver la competencia, pero yo ahí sí creo que es precisamente como para impulsar, porque recordemos lo que pasó, y lo que ayudó a que Trump ganara. Un montón de gente, demócratas, liberales, creían que tenían la elección ganada, y por eso no fueron a votar. Y ahorita, por ejemplo, estaba checando las estadísticas según Marketplace hoy en la mañana, y en estados como en Texas en particular, que aquí lo vimos reflejado, de la totalidad de votos que se acumularon en la última elección presidencial, en votos por correos, en votos anticipados, ya tienen 37% del total que tuvieron en aquel entonces, lo cual es muchísimo. O sea, ahora sí está votando muchísimas personas, y es precisamente como para darles ese empujón a los que sí creen, pero que les faltaba. Y lo menciono también lo de Marketplace, porque ellos están ahorita juntando testimonios, concretamente es de, si eres una persona de 30 años o menor, lo más probable es que nunca has votado en Estados Unidos en tu vida. Entonces, están buscando esos testimonios, y creo que es precisamente para estos sectores, los cuales ya tienes una convicción, porque no le vas a cambiar la perspectiva a alguien más, a alguien que cree que Obama es el diablo, pero precisamente como que para ayudar y darles ese empujón a los que creen, pero que decirles, pues se necesita tu voto. Pues sí, quizá, no lo sé, no sé, y insisto, la tienen muy difícil, difícil los gringos, porque también perdemos de vista, y nosotros no vivimos en Estados Unidos, nosotros no sabemos cómo es la realidad allá, y si bien escuchamos la parte liberal, que seguimos en, porque seguimos seguramente a personas liberales nosotros, acordémonos que Estados Unidos no es Los Ángeles y Nueva York, y que es una realidad que económicamente hablando, el país no le ha ido mal con Donald Trump, le ha ido bien económicamente hablando con Donald Trump, entonces si tienen una figura como Donald Trump, súper polémica, y un gris como el contrincante, pues quién sabe, no sé, yo digo que está difícil el asunto, y yo he escuchado latinos que viven en Estados Unidos, que dicen que está fuerte el asunto económico, en juego, y que yo supongo que son latinos que tienen, bueno, no supongo, son latinos que tienen una situación privilegiada, la neta, pero bueno, la verdad es que tampoco sé mucho, ni estoy tampoco tan enterada, pero bueno, eso fue lo que yo leí, que hizo la película para ellos, y pues sí, me parece muy interesante la reflexión, muy oportuna, en el mundo, no nada más en las votaciones, sino también en esta ola feminista, que se ha levantado desde hace, a lo mejor, dos, tres años, a nivel internacional, me parece, pues pertinente también, que haga esta película, que se centra en el maltrato, hacia la figura femenina, y en, pues sí, como lo he repetido, en la misoginia, entonces a mí me parece muy divertida, me gustó, no me acuerdo, la verdad es que tengo que volver a ver, ya me dieron más ganas de volver a ver, la primera, porque no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo ni de Bruno, que la vi mucho después, ya tampoco me acuerdo. Escándalo, bueno, con eso tenemos algunos de los ligeros comentarios, para esto, ustedes que nos estuvieron acompañando en la transmisión, pueden dejar sus comentarios todavía en el chat, sí, sí, a ver, pásale al micrófono de una vez, para que colabore, ella está de acuerdo con su madre, de acuerdo, aquí no se contradice a nadie, y nada más, una acotación, y antes de que pasemos, ahora sí, al comentario de cierre, con cada uno, y para que la gente sepa, dónde nos pueden seguir, este, era interesante, Cris, porque por ejemplo, ahorita que nos pasaste, pues también vemos, es un reflejo de la cultura estadounidense, esta película es, nos muestra, en este caso estamos viendo el perfil de Instagram, que efectivamente está súper maquillado, como el personaje, pero a final de cuentas, es una onda aspiracional, o sea, podrá gustarte o no, pero es la belleza aspiracional, que se vive en Estados Unidos, por parte del manejo de la cultura, o sea, no hablemos de un ideal femenino, un ideal masculino, sino es un ideal cultural, y que se ve reflejado acá, y es parte de lo que ayuda, al proceso de transformación, del personaje de María Volokoba, si no me falla el apellido, y es interesante cómo verlo, en Inglaterra, por ejemplo, en la revista de Empire, cuando hicieron los comentarios, ellos también lo mencionaban, o sea, sabes que es comedia, pero hay momentos que parecen de verdadero horror, porque estás viendo reflejado una realidad, que no está consciente, de cómo se ve en el exterior, pero bueno, lo decimos nosotros, desde la comodidad del exterior, y bueno, pasamos a último comentario, y aquí es donde hago también, en cierta medida, el Shameless Blog, este, Odín, a ti te encuentran en Twitter, como, arroba guión bajo, orocha guión bajo, de qué podemos, este, de qué podemos saber, cuando te leemos, este, vas a hablar más de Bora, tal vez ahí, no, no lo sé, pero generalmente, hago cosas random, frases que se me ocurren, o veo en algún lado, y las hago de contexto, y trato de construir algo más o menos, gracioso, o que me guste a mí, y creo que el contenido más valioso, está en ese, arroba barbas poéticas, que está puesto en el, en el delantito, donde es una, es una bonita revista, divulgación contracultural, de rock, de filosofía, donde he estado haciendo, labor de investigación, y traducción, durante ya siete años, creo que ahí es donde podría ser, algo más interesante, pero, exactamente, estos son los dos lugares, donde pueden encontrarme, de ahí hay, un montón de, de ahí en el link tree, puede haber 350 links, a donde ver cosillas, y, pues la película, me parece que, los gringos tienen esa, esa, o más bien, ni siquiera son los gringos, o sea, Baron Cohen es inglés, ¿no? Pero tienen, tienen la capacidad, de burlarse de ustedes, de ellos mismos, o dejar que se burlen de ellos, con unas ganas, tremendas, y, ya quisiéramos nosotros, este, reflexionar un poquito, viendo alguna película mexicana, igual pienso en, Luis Centrada, de repente, que dices, ay, guay, si es cierto, Esto es un cochinero, tamaño gigante, pero, pues les encanta, ¿no? Entonces, creo que son necesarias, estas películas, son muy necesarias, estas, usar la ironía, o la farsa, para, para, para burlarse, de una, de una idiosincrasia, de una cultura completa, como, como podrías hacer rato, Dan, que, pues, ya en todos lados, hay, hay figuras aspiracionales, y que, quizás, por debajo del maquillaje, pues, siguen siendo seres humanos, un poquito, crueles, y, hasta estúpidos, ¿no? Y en esa crueldad y estupidez, está lo divertido, entonces, qué bueno, está divertida, igual que la tita, tengo que ver otra vez la primera, porque yo creo que tiene, por lo menos, unos 13 años que no la ve, entonces, no me acuerdo mucho. Pero sí, perfecto. Bueno, bueno. Con sus pulgares y con su disfrute, y recuerde usar el cubrebocas, tal vez hasta como, como Borat, ¿no? Este, como el cubrebikini, no sé cómo catalogarlo, pero bueno. Lo voy a intentar, pendientes a mi Instagram esta semana. Masquini, el masquini. El masquini, ¿no? Este, Román, aquí te podemos seguir en un montón de lados, este, uno de ellos es precisamente, eh, tu cuenta de Twitter, el marcador 00, ahí también encuentran precisamente la liga, tu canal, perdón, ahí me voy a adelantar, y también voy a hacer un ligero comentario, de, el bueno Dean, este, chequen en el libro vaquero, bueno, en odenrocha.com, eh, publicó un texto recientemente, y no lo promuevo porque tenga palomitas, o porque me cite, sino porque hace una interesante revisión acerca de, de sus traumas con el cine mexicano, y Román, en tu canal precisamente de, de YouTube, subiste un buen de contenido, y entre esas cosas tienes, eh, bastantes cosas bien valiosas sobre documental mexicano, que creo que es lo que más te gusta, ¿verdad? Pues es mi chamba, sí, no sé si sea lo que más me gusta, pero sí. Y bueno, este, si te seguimos, ¿qué más, qué más, qué otra información nos vamos a encontrar en Twitter? Pues, pues luego me dicen el guardián de la bahía, no sé por qué, pero ahí. Ando ahí recomendando películas en todos, eh, digo que, para hacer, ¿corres en cámara lenta con un traje de baño rojo y así? Sí, diciendo, bajen torrens, no, este, no, pues ahí ando recomendando lo que veo, lo que me gusta, lo que no me gusta, si quieren platicar de cine, si quieren echar discusión, como que ya me estaba echando este, Mauricio González, me estaba echando ahí carrilla, porque acabo de ver los Americans, y ya ves que si no lo veo en su tiempo, no valgo como cinefilo, pero entonces, este, ¿los Americans, te refieres a la serie? ¿La serie? Sí, la serie que, que acaban de subir a Prime Video, y yo siempre me... como en la quinta temporada, pero, pero, ¿por qué tendría que ver que no eres fan, no eres cinefilo por no haber visto los... Ah, pues porque según él, es como la cosa más increíble que se ha producido en el siglo XXI, entonces, si no lo he visto, pues estoy mal, y yo vi el primer capítulo y me gustó, y solo dije que está bueno, entonces ya es pecado, porque no dije que era lo máximo, ¿no? Pues vamos a buscarla, Está, está súper buena esa serie, pero bueno, Romancito, yo estoy viendo La Corona, The Crown, apenas, voy súper, también súper lenta, en la conversación. Pero, ¿sabes lo que es también curioso? Que también me encanta cómo valorizan tu grado de cinefilia, si no lo ves en su tiempo en el momento, es que yo, por ejemplo, Breaking Bad, yo a propósito dejé de ver Breaking Bad por todo el mame, hasta que terminó. A mí me gusta ver las series ya cuando terminan, y ya la gente deja hablar de ellas para entrar de lleno, porque es que luego no aguanto el mame de ciertos, ciertas personas, que no voy a nombrar, y la verdad sí, luego me cae gordo, entonces por eso digo, que se baje todo, y ya con calma lo veo tranquilo en mi casa, entonces por eso apenas vi de Americans. Tampoco soy así como de, no, no la quiero ver, es una porquería, no, se ve muy buena y está muy buena, pero tampoco le entro yo a esos, a esos mames de que la tienes que ver hoy, o si no, no vales nada, ¿no? Pero bueno. Eso me pasó con Californication, y no la terminé de ver jamás. Yo creo que ni empecé. Bueno, a lo mejor vi una. Pero, pero ya vieron todo el cine de Tarkovsky y Bergman, ¿verdad? Si no, no vale nada. No, y yo lo vi cuando salió, eh, lo vi cuando salió en su momento. En el 56 andaba allí en el campo. En la otra vida, en la anterior vida. Y lo viste con una copa de vino, vino tinto en la sala. Desde luego, y queso azul, queso azul en la sala. No me permitieron, pero lo metí. Es que me antoja, cállense. Ya se imagina, cuando, cuando trabajé de ver esas películas, yo no sé cómo sobrevivían, porque no podía, era tres horas de ver un arbolito, y decía yo, qué chingados, no pasa, no pasa nada, hagan algo, hay cuentas muy bonitas, pero como lo escribí hace unos días, no tengo sensibilidad para esas cosas, y no aguanto. Oye, ¿no podemos hacer Film Club Palomero de una de esas películas? Si está en Prime Video, a ver. ¿Qué pasa si nos dormimos? Sí, pues puede ser. A ver, voy a hacer un ligero comentario, y después de eso, pues lo haremos con Chris para que haga el Shameless Plug que ya nos está faltando, este, porque a diferencia de Dunkirk, aquí estuvimos muy educados, creo que nos cuidamos contigo, Chris, porque no hablamos mucho. En la de Dunkirk, terminamos hablando de Mulan, de Wonder, de todo menos de Dunkirk, entonces estuvo buena la charla. Yo creí que aquí íbamos a hablar de Nuevo Orden, qué bueno que no hablamos de Nuevo Orden, y que vayan a hablar en otros lados. Por cierto, ya publiqué mi texto en el Patreon acerca de Nuevo Orden. Ah, ya lo leí. Oigan, oigan, Daniel y Ana, la ópera prima de Michelle Franco está en Prime Video. ¿Podemos hacer que Daniel y Ana sea la próxima película, por favor? A ver, a ver, a ver. Nunca había visto otra cosa de Franco hasta esta. Yo solo sabía que existía, señor. ¿Nunca viste después de Lucía o Kronik o Las Hijas de Abril? Dios te ama. Dios te ama. No, darling, no he visto ninguna, entonces, ay, no, mejor veamos algo de Iber. A ver. ¿Podemos poner en la lista de Prime Video el juego de la muerte algo de Bruce Lee? A ver, es que está buscando algo de Tarkovsky. o de Jackie Chan. No, pero yo sí quiero ver de Jackie Chan. Pero nos van a acusar de que odiamos todo lo mexicano, tenemos que ver algo mexicano. ¿Y no? ¿Por qué? ¿Perdón, qué? ¿Y yo por qué? No, veamos, oigan, ¿por qué no? Está High Fidelity, Daniel. A ver, ¿te acabas de pasar High Fidelity? Sí, pero está en uno de los canales de Prime Video. Ah, ya. En Stars Play. Sí, tienes toda la razón, sí, sí, sí. Vieron la serie de Hulu, se los recomiendo un chingo. No. No. No, no. A ver, este. Ya la cancelaron, ¿verdad? Ya acabó, no sé, tiene dos temporadas. Veamos alguna de Estrada, la de la Ley de Herodes, o alguna de esas. Son súper divertidas, súper interesantes. Pero es que yo sugiero ver algo que sea verdaderamente horrible, malo. Chabelo y Pepito detectives. Ay, por favor, no quiero. Es que es mucho mejor hablar de, o sea, es más divertido. Hemos visto unas películas junto con Don Ger. Mejor Chabelo y Pepito. El complot mongol, el complot mongol, yo no la he visto. No, no, yo no, bueno, no cuenten conmigo, yo ya la vi, y la vi en mi cine, y la vi en mi cumpleaños, por, Y la vi en el cine en mi cumpleaños. ¿Por qué quisiste verla? Pues porque se veía bien el tráiler. No lo hagas. Por Chabelo, porque sale Chabelo. No, 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 Román. Porque sale Derbez. No lo hagas. No. Bueno, no hay ninguna de Asylum ahí tampoco. Hay una, lo que me gustaría es de tu perspectiva feminista, la verdad, son estas dos de treintona soltera y no sé qué, y veintiañera divertida y no sé qué. Esas dos películas me gustaría ver, ¿tú qué opinas? Bueno, la veintiañera no la he visto. A mí la de treintiañera, pues fíjate que sí me gustó, y tengo, tengo un texto que escribí acerca de ella, fíjate. Está bien, es, es una película que, lo que pasa es que si lo ves con ojos chilangos, la vas a destrozar. Bueno, yo no tengo ojos chilangos, entonces igual me gusta, ¿no? No, bueno, la cosa es que es una chava de Guadalajara. No puedes decir que una mujer de Guadalajara, Guadalajara acercándose a los cuarenta, sea lo mismo que una chilanga este de treinta, o a lo mejor ya mayor de cuarenta. No, güey, no va a ser nunca la misma realidad y la misma presión social, la neta. Entonces, esa parte creo que la dejaron de ver cuando la criticaron tan fuerte. Entonces, sí es ligera, sí tiene mamadas, disculpe usted, no, no literales, sino. ok, para eso es otro canal. Lo siento, pero a mí me pareció divertida, me pareció, me vi reflejada en mucha más de una ocasión, la neta, me parece, muchas de mis amigas no dicen su edad, igual que ella. Entonces, cuando la critican tanto, de que, oh, que cuál, que no es una película feminista, que no, pues es que no, no sé, si pretendía, ser una película que hablaba de la liberación femenina, pero habla de la liberación de esta mujer, desde su perspectiva súper provinciana, y, y pues en, así como de high society, y pues la neta es que yo sí conozco un chingo como ellas, que si deciden casarse o no, esa ya es una liberación, güey, es una liberación decidir, no casarte cercana a los 40, eso está cabrón, y eso es algo que no entienden ciertas personas que no tienen pedo con ello, entonces. Está muy, muy sobre estereotipado, ¿no, Latita? No, es que sabes que yo creo que si se muestra este tipo de cosas, ahora ya no está bien porque ya es una mamada, o sea, las mujeres ya no, no hacen eso, y qué crees, les tengo muchas noticias, sí lo siguen haciendo, entonces yo sí creo que es necesario este tipo de películas, que es súper ligera, sí es cierto, no es nada profunda, sí es cierto, pero habla de cosas que en la neta es que sí son verdad, y que no sean tu realidad, no significa que no existan allá afuera, entonces, yo leí, de hecho creo que Fernanda, por ejemplo, hace una comparativa entre Cindy la regia y soltera, en donde dice que Cindy si es totalmente se libera, y esta no, porque por detalles como que no dice su edad, pues claro, Cindy tiene 24 años, esta tiene treinta y tanto, si no quiere decir su edad, porque ya se siente súper quedada, esa es la diferencia, y Cindy pues es de Monterrey, ella es niña bien, y pues claro, tiene 24 años y se siente súper quedada, pues imagínate una niña, bueno, una mujer, que es generación X, que creció en, con una, creo que es una tía monja, una cosa así súper, de los altos de Jalisco, de Guadalajara, entonces, hay que ver, hay que ver de dónde viene, y si son estereotipos, pero pues que hay que ver muchachos, si siguen existiendo. Qué irónico, que estábamos hablando justo de esto, Dan ayer, ¿verdad? Sí, pero al rato les revelaremos esos, esos sin más detalles, pero dos noticias, y bueno, a ver, antes de eso, este, Cris, en caso de que quieran seguirte, ya lo hemos mencionado varios programas, pero aunque está de más, te encuentran en Twitter como Cris Lata, y también, en caso de que quieran más información, te encuentran en crismendoza.com.mx, donde qué información van a saber, además de estos mensajes liberadores. La verdad es que, pobre blog, lo tengo bastante descuidado, pero van a encontrar mis podcasts, eso sí, Netflix and Chill, y van a encontrar, por ejemplo, recomendaciones, ya saben que estoy obsesionada por las series coreanas, recomendaciones de películas, textos reflexivos de sexualidad que ahí estábamos viendo, recetas, reseñas de artilugios de belleza, etcétera, etcétera, tengo mucha información, pero antes de que nos vayamos, quiero comentarles que en la cuenta de Instagram de esta chava, de la película que acabamos de ver, dice, o sea, sale, saca información de la película, y dice que, que está feliz, porque salió la película, y que igual que, que Tutar estuvo en personaje durante todo el tiempo, yo no entiendo cuál personaje, pero así lo pone ella, ¿no? no es ella. Es para no quedar tan mal, es para que digan, ah, bueno, estaba actuando, ¿no? Sí, bueno. Exacto, y luego también hay un videíto, entonces, ella sí está promoviendo la película. Pues a final de cuentas, este, pues, pues le sirve, ¿no? Le funciona. Y, bueno, algo que quería revisar, esto igual lo dejaremos para cuando eventualmente tengamos que hacer el otro, ojo, porque busqué The Asylum, y, ¿qué crees? Me encontré, obviamente para mí, sería imposible hablar de estas películas, es una serie que yo he aborrecido durante toda su historia, no las he visto jamás, desde luego. Yo la vine a hacer, yo la vine a hacer, y vi cómo le dijeron, cómo le dijeron, le dijeron a Paul Bales, el productor, no sé si todavía sea el dueño de Asylum, le dijeron, tus películas no venden, ya no las quiero, y después, ¡pum! ¡Fama! Yo puedo ver una de esas, prefiero mil veces esa que el complot chilano, ¡Ah, caray! Ojo, la cuatro está el Viva Charnado Edition, entonces, no sé qué tenga de nuevo, pero eso ya me llamó la atención, pero de cosas que no son de eso, está, mira, Megashar contra el Giant Octopus, que es una de las grandes clásicas, entonces, este, esa de Piraña, cuando la hicimos, fue tanta risa, creo que reí por una semana, ¿Cuando la hicimos? ¿Tú la hiciste? Pues, me tocó trabajar la distribución, ¡Ah! En mis diez años de distribución de cine, me tocó ver cada cosa, y recuerdo con mucho cariño las de Asylum. Bueno, eso es de lo que me encontré, y ojo, porque también, ¡Ay, Dios! Este, ahí me fue otra pantalla, este, cuando estaba buscando, literalmente, busqué Treintaañera, Soltar y Fantástica, y me manda el show de Platanito, la película 2, me manda Impieles, me manda El Sexo Me Da Risa, esa sería de las películas mexicanas que podríamos criticar, del Sexo Me Da Risa 3, el sexo Me Da Risa 3, por ejemplo, El Garrote Navideño, Ay, esos sexicomedias, Perico, Perico, Perico el de los palotes, sí, yo creo que eso estaría muy divertido, ¿Eh? La señora, las movidas del Mofles, Madre Santa, no, este, Married with Children, sí, pero Madre Santa, no, entonces, bueno, ahí lo dejamos, Señorita Cometa, Señorita Cometa, porque es treintañera y Fantástica, esa ya tiene ochenta años, bueno, no sé, bueno, ya, este, ya se murió, sí, más bien, pero bueno, ahí lo dejamos para eventualmente, cuando tengamos esa charla, gracias a los que nos estuvieron acompañando, en el streaming, que yo ahorita creo que ya solo somos los que estamos aquí conectados, y desde luego, Cris, Odín, Román, muchísimas gracias por acompañarnos en esto, espero que se hayan divertido, yo me divertí por lo menos, este, un buen rato, por lo menos dos horas, de las dos horas, con cuatro minutos y cincuenta y nueve, que llevamos en este momento, fueron divertidos, el resto no, porque estaba hablando yo, entonces, pues muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros, y espero que todos hayamos disfrutado esto, eh, una buena forma de ver la película, gracias, y vámonos con la lista de los Patreons, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!